Chile es un país ubicado en el extremo sud-oeste de América del Sur. Su nombre oficial es República de Chile y su capital es la ciudad de Santiago. Actualmente es gobernado en su segundo periodo por la presidenta Michelle Bachelet. Hoy conoceremos un poco más acerca de este lejano país en nuestra conversación con el nuevo embajador de Chile en la República Popular China, señor Jorge Jaime Lorenzo. Bueno amigos de Radio Internacional de China, mi nombre es Eric Lavalle. En esta tarde soleada de Beijing estamos muy contentos de poder haber sido recibidos por el señor Jorge Jaime, quien es el nuevo embajador de la República de Chile en la República Popular China. El señor Jorge Jaime en realidad es una persona muy ilustrada en temas de relaciones internacionales de cultura, él es abogado y politólogo por la Universidad de Chile. Además, bueno, es un académico reconocido en temas internacionales con estudios, que me gustaría que él mismo con los micrófonos de Radio Internacional de China pueda darse una presentación. Bueno, señor Jorge Geñe, muchas gracias por recibirnos. Cuéntenos un poco una presentación personal suya y luego, por favor, preséntenos a Chile a los oyentes. Por supuesto. Eric, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad y por tu interés. Sé la gran audiencia que tiene Radio Internacional de China. Bueno, yo llevo apenas siete semanas acá en Beijing. Como yo le digo a mis amigos chinos, estoy recién bajándome del avión, pero con mucho entusiasmo ya he podido visitar una cantidad de ciudades. He estado en Shanghái, he estado en Xiamen, vengo llegando ahora de Changsha, he estado también en una serie de otras ciudades de este gran país y siento una electricidad, un ambiente muy especial. Para contestar derechamente a tu pregunta, yo soy lo que en Estados Unidos, país en que me he formado y llevado a cabo parte importante de mi trayectoria profesional, un in and outer, o sea, una persona que está en el gobierno por ciertos periodos y luego sale y vuelve a sus propias actividades, que en el caso mío son las actividades académicas. Yo me he dedicado mi vida al estudio de las relaciones internacionales y también a la práctica de estas relaciones internacionales. Esta es mi tercera embajada. Yo he sido antes embajador en Sudáfrica, antes de eso en la India y ahora en China. Mi trayectoria, ya de 40 años, soy abogado, tengo un doctorado en ciencia política en la Universidad de Stanford, en California, y he trabajado y me he desempeñado en cuatro continentes, en muchos países, y como digo, lo mío es el estudio de las relaciones internacionales y también la práctica en algunos casos. Tengo 15 libros. Uno de los más recientes es el que está acá, el Oxford Handbook of Modern Diplomacy, publicado el año pasado, con mil páginas, 50 capítulos, un ladrillo, un verdadero doorstopper, como se dice en inglés. Pero tengo también otros libros sobre relaciones internacionales de América Latina, sobre Haití, sobre cómo han ido cambiando las cosas en nuestra región en tantos aspectos. El interés mío es en particular lo que está pasando en el sur global. Básicamente el interés profesional mío ha sido lo que pasa en América Latina, en África y en Asia, y las relaciones entre estos tres continentes. He tenido la suerte, este es mi tercer país, BRICS, en el cual he sido destinado, y es por ello que es un tema que me apasiona particularmente. He enseñado en la Universidad de Canadá, la Universidad Wilfrid-Laurie, en el Barsili School of International Affairs, durante los últimos años. Anteriormente eso estuve en la CEPAL, en un sabático, en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en la División de Comercio Internacional. Últimamente he trabajado especialmente el tema de las relaciones entre Asia y América Latina, que es el objeto de mi último libro que será publicado en las próximas semanas en Washington por el Wilson Center. Ahora, cuéntenos un poco de Chile, para los oyentes de China. Sí, por supuesto. Ocurre que Chile es, en Sudamérica, el país más lejano de China que hay en el mundo, y sin embargo es un país con el cual China tiene una relación muy dinámica y muy especial, para Chile, China es su principal socio comercial, y para China, Chile es el tercer socio comercial más significativo en América Latina. Chile es un país que muchas veces he descrito como uno de los países que mejor ha gestionado el tema de la globalización y los desafíos de la globalización. Chile ha multiplicado sus exportaciones en los últimos 25 años por 9. Nuestras exportaciones en el año 1990 eran de 9 mil millones de dólares, hoy día son de 80 mil millones de dólares. Es un país que atrae una gran cantidad de inversión extranjera, es el país que ha tenido el mejor desempeño en la región en los últimos 20 años, con una tasa cercana al 5% de crecimiento anual, y ha hecho bien las tareas. Es un país con estabilidad democrática, progreso económico, y que cuenta en este momento además con la presidenta Michelle Bachelet, que está ahora en su segundo período, y que es una personalidad mundial reconocida en todas partes, y que antes de ser electa a este cargo se desempeñó como directora de ONU Mujeres en Nueva York. De manera que lo que quisiera decir es que Chile es un país que ofrece mucho, que ha tenido un buen desempeño, y que está pasando por un momento muy especial. Y quisiéramos canalizar eso para reforzar aún más, y dinamizar aún más las excelentes relaciones que tenemos con la República Popular China. Tocando ese punto, supongo que hay dos países de América Latina, instituciones realmente relacionadas con China directamente. ¿Usted ha pensado en algún plan de combinar esfuerzos con ello? Yo estuve de investigador asociado en la División de Comercio Internacional de la CEPAL en Santiago, y en esta división uno de los trabajos principales que se hacen es estudios sobre las relaciones con China. Y yo espero continuar trabajando muy de cerca con CEPAL. También hemos tenido una muy buena relación de trabajo con la Fundación Chilina del Pacífico. La semana pasada, precisamente en una reunión de APEC, perdón, la reunión de PEC, que es el brazo académico de APEC, estuvo acá su director ejecutivo, Manfred Wilhelm, y yo expuse en este evento del PEC sobre el tema del Acuerdo Transpacífico. Hay varias universidades que tienen programas sobre Asia, el Instituto Confucio está en Chile, está la Cámara Chileno-China de Comercio, en fin, hay una multidisciplinaridad de entidades interesadas en China y que colaboran con China en Chile, y yo he colaborado con ellos en el pasado, y desde luego espero continuar trabajando muy de la mano con ellos en el futuro. Quisiera preguntarle un poco sobre el trabajo ya más de los consulados. En todo caso, ¿cuál es el desarrollo? Supongo que ha sido estable, pero usted como... Sí, sí, por supuesto, por supuesto, es una muy buena pregunta. Yo vengo, estuve hace diez días atrás, estuve en Shanghái, en que tuvo lugar, hace dos semanas atrás, estuve en Shanghái, en que tuvo lugar nuestro evento insignia en materia de promoción de nuestras exportaciones, de promoción de nuestras frutas, de nuestros vinos que se llaman Sabores de Chile, y en ese evento, ese evento fue coordinado por el consulado en Shanghái y el representante de ProChile en Shanghái. Tuve una estupenda reunión con el alcalde de Shanghái y fui, visité empresas, interactué con los empresarios chilenos y pude ver de primera mano la muy buena labor que está haciendo nuestro consulado allá. De hecho, el consul, Rodrigo Arcos, fue alumno mío. Algo similar se puede decir del consul que tengo en Guangzhou, el señor Carlos Marín, que también fue mi colaborador en la embajada en India. Yo estuve en India desde el 2003 al 2007. Y tengo también un consulado en Hong Kong, en que está José Miguel González. El punto que estoy tratando de hacer es que tenemos un muy buen equipo en estas tres ciudades. La labor de los cónsules es una labor que está adquiriendo cada vez más importancia. Por la siguiente razón. Por una parte, hay mucho más movimiento de personas. Cada vez más chilenos están viniendo a China. Ciudadanos chinos están viajando a Chile. Y eso implica, obviamente, una cierta labor de actividad consular. Está el tema comercial, hay un tema de contenedores que están entrando y saliendo, hay un tema de papel leído varios, hay un tema también de hacer presencia país. Y cada uno de ellos está haciendo una labor en ese sentido. Yo les he señalado que es muy importante que ellos tengan una actitud proactiva, proactiva, promoviendo la presencia de Chile. La labor consular y como la labor diplomática en el mundo de hoy es una labor cada vez más exigente. Ya no se puede tener la actitud de estar sentado en el escritorio esperando a que uno le lleguen las cosas. Uno tiene que tomar iniciativas. Y eso es lo que están haciendo mis cónsules y es lo que yo les estoy alentando a que continúen haciendo. Con todo este panorama que usted ha presentado, ¿usted podría dar un plan general de lo que ha pensado para lo que tiene en mente durante este periodo como embajador? Sí, por supuesto. Lo que yo he dicho es que las relaciones entre Chile y China están en un muy buen pie en todos los planos. Lo que ha estado muy al frente en esta excelente relación ha sido lo comercial. Tenemos el año pasado un intercambio comercial de 33 mil millones de dólares, que es una cantidad muy significativa, pero que entendiendo que esto debe continuar siendo impulsado y alentado en distintos aspectos, yo quisiera también enfatizar otras dimensiones de nuestra relación. Yo he puesto muy al frente el tema de la inversión. A mí me gustaría ver más inversión china en Chile, como a mí me gustaría ver más inversión chilena también en China. Nosotros tenemos una granja experimental acá a hora y media de Beijing, que yo visité ayer. Yo creo que la cosa comercial está muy bien, pero los países en definitiva se conocen por las personas. Y si no tenemos un mayor flujo de personas, a mí me gustaría que tenemos algunos estudiantes, acá me gustaría ver más estudiantes, acá me gustaría ver más estudiantes en China, de Chile, perdón, de chinos en Chile. Ahora me gustaría entrar un poco al tema de la diplomacia cultural durante el bicentenario de Chile en China. Hubo muchas actividades, de las que puede destacar un curso pictórico Chile-bicentenario en la mirada de los niños de China. En todo caso, obviamente usted tiene una visión un poco más global de la labor diplomática y me gustaría saber específicamente en la diplomacia cultural qué nos puede contar. Correcto. A ver, yo le quisiera decir lo siguiente. Yo le otorgo, y siempre lo he hecho en mi labor como jefe de misión, le otorgo la mayor importancia a la diplomacia cultural. Yo creo que no hay mejor manera de acercarse a otro pueblo que a través de la cultura. Y lo que quisiera subrayarle, Erick, es que el jueves de la semana pasada tuve el privilegio de presentar este libro, que es una edición en chino de una selección de versos y poemas de nuestro gran poeta Pablo Neruda, incluyendo 20 poemas de amor, que es un clásico de su poesía lírica. Fue un gran evento, tuvimos más de 60 personas, tuvo amplia cobertura. Es una edición muy cuidada, como ustedes pueden ver, una edición muy bonita, de primera calidad, y con una tirada de 100.000 ejemplares, que demuestra el tremendo vigor de Neruda. Neruda vive, digo yo, y yo espero continuar apoyando la presencia de Pablo Neruda y nuestros poetas y escritores en este gran país. Se ha dicho que Chile es un país de poetas, yo creo que algo hay de eso. De hecho, uno de los proyectos que tenemos andando en este momento es la inauguración de un busto de Pablo Neruda en Chaoyong Park, que se está en este momento, el escultor está trabajando en el busto. Tenemos también un concierto de guitarra, ahora a fines de mes, en el Instituto Cervantes. Tenemos un concierto de piano y flauta, con una destacada pianista nuestra, Diana Guzmán, que va a tener lugar el 9 de octubre, en la sala de conciertos de la ciudad prohibida. Vean que tenemos una cantidad de proyectos en carpeta y que yo espero continuar impulsando fuertemente estos y otros proyectos en los próximos meses y años. Entrando un poco en materia, revisando el último informe del Foro Mundial Económico, Chile particularmente, no es sorpresa, está siempre en la vanguardia. Y tengo tres datos para destacar. Chile sigue siendo el país más competitivo de América Latina, líder en Iberoamérica, incluso superando a Portugal y España. Y bueno, logró ahora llegar hasta el puesto número 33. La pregunta básicamente es cómo combinar esos problemas económicos, las cifras, mejor dicho, las cifras tan alentadoras con los problemas económicos y sociales, particularmente en América Latina, son casi, mejor dicho, no solo aquejan a Chile, sino son parte de las problemáticas de América Latina. Sí, correcto. A ver, la gran pregunta es la siguiente. ¿Cómo conjugar este tremendo avance que se ha dado en Chile? Chile hoy día, en términos de ingreso per cápita en PPP, Purchasing Power Parity, está entre los, no sé, creo que 18 mil dólares anuales, aunque es una, obviamente, es una muy buena cifra, en la más alta de la región. Pero, la pregunta que surge, bueno, existe la desigualdad. Uno mira el índice Gini y Chile sigue siendo un país con gran desigualdad en el ingreso. Entonces, ahí, obviamente, es un gran desafío. Yo creo que acá es muy interesante hacer la siguiente observación. En los últimos 25 años del retorno a la democracia, en el año 1990, lo que se ha hecho es, se ha tratado de reducir al máximo la pobreza. Y en eso se ha avanzado mucho. En 1990, la pobreza en Chile llegaba a un 39% de la población. Para el año 2007, esto había bajado a un 13%. Y hoy día está más o menos en esa cifra. Obviamente, para entrarle a la pobreza más dura, se hace más difícil, ¿no? Y se podría argumentar que la desigualdad es aún más difícil. Porque tenemos instrumentos para combatir la pobreza, y es relativamente claro lo que uno tiene que hacer. Es menos obvio qué es lo que se puede hacer para reducir la desigualdad. Y ese es precisamente el desafío que ha asumido el gobierno de la presidenta Pachelet, con su programa, que tiene tres pies. Uno de ellos es la reforma tributaria, que ya ha sido aprobada. Un segundo pie, que es la reforma educacional. En Chile tenemos un problema con el costo de la educación, que es muy alto. Y el tercer pie es la reforma constitucional. Ya el primero de esos se ha resuelto. Y ahora, en este momento, se está enfrentando el problema de la reforma educacional. Pero eso es una realidad que no se puede esconder. Chile ha avanzado mucho, pero sigue siendo profundamente desigual. Algo que nos incomoda a todos y que tenemos que enfrentar. Chile, bueno, es una economía abierta del mercado, con acuerdos comerciales quizás con mayor... 62 países. 62 países y fuera de los grupos comerciales de integración. Y con todo este panorama, ¿usted podría resumir en qué consiste la política comercial de Chile como política de gobierno? Sí, por supuesto. Chile tiene algo que es muy sugiéneris en materia de política comercial internacional. Y esto es lo que alguien ha denominado una política comercial internacional lateral. ¿A qué me refiero con esto? Que no es una política de mera apertura, de abrirse al mundo, de disminuir los aranceles a cero, y creer que con eso alguna manera no se integra el mundo. Ni tampoco es una política que dice, bueno, vamos a atender exclusivamente de los organismos bilaterales, de lo que ocurre en la ronda de DOA o en otros organismos. Sino que es una política que ha dicho, acá, nosotros somos un país relativamente pequeño, el mercado interno no da, por lo tanto necesitamos acceder a los mercados del mundo. La manera de hacer eso en un mundo ideal sería por medio de la OMC, que se redujeran todos los aranceles de los países del mundo a cero de un día para otro. Eso no va a ocurrir. Pero, mientras tanto, hay que hacer algo. Y lo que nosotros hemos descubierto es que acuerdos comerciales bilaterales con la mayor cantidad de países posible, particularmente los mercados más grandes, es una manera de avanzar. Esa política se consiguió a comienzos de los años 90, la hemos estado aplicando hasta el día de hoy. Gracias a ello tenemos un muy buen acuerdo comercial, un TLC, un acuerdo de libre comercio, con China. China, el primero que China firma con país alguno, país individual alguno en el mundo, lo firma con Chile en el año 2005. Y eso nos ha puesto en una muy buena posición para acceder al mercado chino. Bien. Y claro, en concordancia con lo que acaba de decir, Chile tiene clara su posición en Asia específicamente. Y ustedes tienen el Departamento de Estudios de Relaciones Económicas Internacionales, del cual, bueno, siempre es muy activo en sus informes, con información clara. Bueno, los mayores compradores, según los últimos informes, son China y Estados Unidos. Me gustaría preguntarle, ¿qué significa Asia para Chile? ¿Qué es lo que tiene pensado en todo caso Chile para los próximos años? Si puede usted... Sí, por supuesto. Por supuesto. No, es muy cierto esto. El socio comercial número uno de Chile hoy es China. Y lo ha sido ya hace varios años. El socio comercial que más se le aproxima, y a una buena distancia, es Estados Unidos. Comercio con China, según nuestra cifra, el año pasado fue 33 mil millones de dólares. Comercio con Estados Unidos fue 25 mil millones de dólares. Yo creo que dentro de poco, el comercio con China va a ser el doble del que tenemos con Estados Unidos. Ahora, Chile, junto con darse cuenta que el camino hacia adelante pasaba por estos acuerdos de comercio bilaterales, se dio cuenta también que el crecimiento en el mundo se estaba dando en Asia. Es lo que yo he llamado en mis escritos la globalización como asianización. Que el polo de crecimiento en el mundo durante los últimos 20 años ha estado en Asia, no en otra parte. Y que, por lo tanto, lo que Chile tenía que hacer era vincularse a esta parte del mundo. Chile ingresa a APEC en el año 1994. El segundo país latinoamericano después de México en hacerlo. Y hemos sido muy activos en APEC. Desarrollamos una estrategia de acuerdos comerciales con Asia. Firmamos el año 2003 con Corea. Tenemos un comercio muy dinámico en Corea. El año 2005 con China, nuestro principal socio comercial hoy día. El año 2006 yo mismo personalmente firmé un acuerdo comercial con India, que hoy día es nuestro décimo socio comercial. Y poco después se firmó un acuerdo con Japón. De manera que estos cuartos países que están entre los top ten de nuestros socios comerciales forman un poco el núcleo duro, podríamos decir así. Me gustaría preguntarle primero sobre los planes que tiene para trabajar con ProChile. En todo caso, una pregunta un poco curiosa. ¿Cómo negocia un embajador considerando que cuando se tiene que promover la imagen país, cuando los costos son elevados, y se podría decir que hay personas que no entienden cuál sería el resultado positivo y negativo? Sí, sí, por supuesto. A ver, le cuento. Le comentaba antes que ProChile acaba de organizar y auspiciar en Shanghái lo que es su evento insignia del año, que es una especie de road show, que se llama Sabores de Chile. Y la nota al calce que yo le quería hacer al respecto, porque cuando yo era embajador en India, lo único que yo quería era que ProChile llevase a India este road show, pero no tuve éxito en ello. Tuve que venir yo a China para tener a Sabores de Chile acá. Así que efectivamente, obviamente, hay una competencia de recursos, los recursos son, en definitiva, finitos, y cada misión quiere tener una parte de ellos. Mi aspiración, y fue lo que yo conversé, vamos a ver si ocurre, con el subdirector de ProChile y mi buen amigo Rafael Zabat, que estuvo en Shanghái, es decir, el próximo año podemos traer Sabores de Chile para Beijing. Vamos a ver si resulta. Pero, como usted apunta muy correctamente, todo esto es un tema que debe negociarse. Lo que sí quisiera subrayar es que el evento de Sabores de Chile en Shanghái fue un éxito. Participaron 32 representantes, perdón, 48 representantes de 32 empresas chilenas, de salmón, de vino, de pisco, de marisco, en fin, frutas, cerdo, pollo, numerosos productos. Chile tiene una canasta exportadora, Chile es un país minero, Chile es el principal exportador y productor de cobre en el mundo, y China es el principal importador y consumidor de cobre en el mundo. Eso forma el eje de nuestra relación comercial y económica. Pero, cada vez más, estamos nosotros entrando muy fuertemente en todo el rubro alimentario. Chile hoy es uno de los países que más alimentos exporta a China, y el road show de Sabores de Chile que tuvimos en Shanghái. Fue una muy buena demostración de este esfuerzo por promocionar nuestras exportaciones. En el sentido de promover, existen en Chile instituciones como Pinos de Chile, Salmón de Chile, la misma Cámara de Comercio chilena. ¿Cuál es el trabajo en síntesis que estas instituciones realizan? Bueno, yo creo que, yo, como señalé, di uno de los discursos en la Asamblea General de Socios de la Cámara Chileno-China, me he estado reuniendo con exportadores de Salmón, también, de luego, con la gente de Chile, que tienen representantes aquí en mi oficina y en mis consulados en China. Yo creo que se hace una muy buena labor. Y acá, la clave del éxito, estuve dando una charla la semana pasada ante un grupo de estudiantes de INCAE, un BBVA, una institución de educación superior en Costa Rica, que estaban acá 80 estudiantes de 15 países de América Latina de visita acá en China. Me dieron que les dijera algunas palabras sobre este tema. Lo que yo les decía es que acá hay varias cosas que son fundamentales para que esto tenga éxito, pero una de ellas es un trabajo muy de la mano entre el sector público y el sector privado. Esto no funciona si esto es visto únicamente como un tema de negocios, que lo van a hacer los empresarios. ¿Por qué? Porque en el sector alimentario, la labor de los gobiernos para lograr la autorización de la importación de los alimentos fundamentales, un empresario no puede vender su producto alimentario si el gobierno no autoriza la entrada de sus productos. Hay temas de sanidad, temas de salud, plagas, todo tipo de cosas. Entonces los gobiernos tienen que firmar protocolos. Eso no lo puede hacer nadie sin el gobierno. Y por otra parte, no sacan nada con firmar protocolos si no hay oferta, si no hay demanda. Entonces yo creo que el trabajo de consumo entre el sector público y el sector privado es en ese sentido fundamental. Una decisión inteligente a mi criterio de la señora presidenta Michelle Bachelet ha sido designar al expresidente Daudel Frey un embajador en misión especial para Asia Facil. Por favor explíquenos un poco el cargo. En todo caso... Sí, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. A ver, yo fui ministro del presidente Frey, fui su embajador en Sudáfrica. Yo creo que el nombramiento del presidente Frey como enviado especial para el Asia Pacífico refleja la prioridad que el gobierno de la presidenta Bachelet le da a esta región. Obviamente el tener a un ex jefe de Estado como el presidente Frey, como enviado especial, le da un rango, le da un alcance a esta misión que no tendría de otra manera. El presidente Frey ya vino acá a China, vino en el mes de junio, tuvo una visita muy exitosa, y va a venir nuevamente todo lo que yo he visto indica que vendría en noviembre. A mí me parece que es una gran iniciativa porque lo que hace es fortalecer la señal que está dando el gobierno de Chile de su interés en el Asia Pacífico en general y en China en particular. Bueno, el expresidente Piñera firmó en septiembre de 2012 un tratado de libre comercio de última generación, como él le llamó Hong Kong. Entrará en vigor, según las últimas informaciones, el mes de octubre. Ahora pronto, sí, sí. ¿Cuál es el significado para Chile de este acuerdo y qué esperan de él en todo caso? Sí, a ver, Hong Kong para nosotros siempre ha sido visto como un lugar muy especial, tiene desde luego un estatus especial dentro de China y es, a mi juicio, una ventana para el comercio, para las actividades financieras, para los vinos. En Hong Kong no se pagan impuestos sobre los vinos y, por lo tanto, es visto por distribuidores y exportadores como un gran hub, un gran puente para la exportación de nuestros vinos para China y también para el Asia. De manera que yo, personalmente, yo he visitado Hong Kong, no ahora en mis actuales responsabilidades, pero lo he visitado con anterioridad, me parece una ciudad extraordinaria, una ciudad muy cosmopolita, con una historia muy rica, que tiene un gran dinamismo económico. De manera que nosotros, como gobierno, le damos la mayor importancia a Hong Kong y esperamos seguir trabajando muy de la mano con nuestros domingos en Hong Kong para seguir potenciando los lazos que ya tenemos. Me gustaría centrarnos un poco ahora en China. Hay un informe de su cancillería, por ranking de socio comercial, China lidera las compras realizadas desde el mercado externo con un 23% del total del monto exportado. De ellos, principalmente mineros, 81%, de lo cual en 92% fue cobre, bueno, siguiendo los bienes industriales, un 13%, y los silboagropecuarios, un 6%, entre otros. En todo caso, esto puede ser una muestra de que la política comercial ha ido caminando bien. En todo caso, me gustaría que usted precise cuál ha sido la política comercial hacia China hasta ahora y qué aspectos cree que incluso se puede mejorar o cambiar. Sí, seguro. Muy bien. Como yo decía anteriormente, el núcleo duro de la relación comercial entre Chile y China hasta ahora ha estado conformado por el cobre, lo cual está muy bien. Nosotros esperamos que eso continúe en el futuro. Una gran pregunta que surge es ¿hasta qué punto la demanda de China por cobre va a continuar? Siendo China el principal importador y consumidor de cobre, obviamente esa demanda tiene incidencia no solo sobre el volumen que Chile exporta, sino que también tiene incidencia sobre el precio del cobre a nivel mundial. Mi impresión, y en esto ya estamos entrando al terreno de la futurología, lo cual siempre es muy peligroso, pero la impresión que yo tengo es que estuve conversando ahora en Changsha, donde estuve el viernes pasado en la cumbre de negocios entre América Latina y China, conversando con distintos especialistas. Yo creo que la tasa de crecimiento de China al 7,5%, que es lo que en década continuará en el futuro inmediato, una parte. Y por otra, este proyecto de urbanización, de crear una cantidad de ciudades nuevas en China. Son cosas que auguran que la demanda por cobre va a continuar, lo cual me parece positivo y es muy importante para nosotros. Por otra parte, lo que yo quisiera hacer durante mi gestión es contribuir a una diversificación de las exportaciones de Chile y que el cobre no sea tan dominante, sino que tengamos también otras cosas. Y yo ahí, en eso, veo el frente, como decía anteriormente, el frente alimentario como algo que tiene un gran potencial. Ya estamos en un muy buen pie. En materia de vinos, por ejemplo, durante el primer semestre de este año, Chile fue el segundo mayor exportador de vinos a China, inmediatamente después de Francia, superando a Australia. Y en frutas, estamos también, en materia de frutas frescas, estamos en el segundo lugar entre todos los países del mundo. De manera que yo espero que eso también se dé en salmón, la exportación de salmón el año pasado a China desde Chile creció un 85%, estamos en el alrededor de unos 60 millones de dólares. Y creo que se tiene también un enorme potencial. Considerando que en América Latina también tenemos mecanismos de integración comercial y política, en Asia, bueno, entre los más importantes, podríamos mencionar BIC y APEC. ¿Cómo ve el panorama de la integración en Asia-Pacífico? Y, en todo caso, espero formular bien la pregunta, ¿cómo un país, en todo caso, puede convivir bien con todos, hablando en términos comerciales y combinarlos con los temas políticos? Correcto. Bueno, como dije anteriormente, para Chile el Asia-Pacífico es una región prioritaria. Yo he tenido la suerte de ser mi tercer país de los BRICS, en el cual he sido jefe de misión. De manera que, para mí en particular, los BRICS representan la nueva frontera en el desarrollo económico del mundo, son los países donde está la acción, ponerlo de alguna manera. Y Chile, lo que Chile ha hecho en esta estrategia de inserción internacional lateral, que yo he denominado, es tratar de promover el libre comercio en la CEPAC. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo. Y en eso nos hemos llevado muy bien con China. China es un país partidario del libre comercio y promueve el tener una economía abierta. Ahora, en el entendido, y esto también es algo que compartimos, con ciertas salvaguardas. Uno no puede abrirse indiscriminadamente al mundo porque pueden venir grandes mareas de las crisis financieras que pueden tener impactos muy negativos. Entonces, uno tiene que abrir la economía, pero teniendo los resguardos debidos para que estas mareas no entren y arrasen con todo lo que encuentran. Usted mencionaba algunas reuniones previas a asumir su rinco, solidaridad con el embajador. Bueno, un poco haciendo un repaso de eso, usted mencionó que la relación con China tiene que pasar a otra etapa, incluyendo el tema de energía y infraestructura. Usted mencionaba que, bueno, Chile no tiene gas, no tiene petróleo. Pero, en todo caso, resumiendo todos estos aspectos, para Chile una óptima relación con China en términos de cooperación, ¿cuál sería? ¿Y qué sectores considera usted que deben ser desarrollados? Eso es un muy buen punto. Yo creo que el desafío central de la relación entre Chile y China hoy es pasar del intercambio comercial a proyectos de cooperación, proyectos de joint ventures, de emprendimientos conjuntos. Y en ese sentido, me parece a mí que el tema de inversiones y inversiones conjuntas en áreas como energía y infraestructura son particularmente promisorios. Chile, debido a su fuerte crecimiento económico, va a estar demandando cada vez más energía y cada vez mejor infraestructura. Tenemos una muy buena infraestructura para muchos, el mejor sistema de carreteras que hay en la región que tenemos en Chile. Pero, está en bajo fuerte lección debido al enorme aumento de automóvulos y vehículos, igual un poco acá. Yo vine anoche en la tarde del norte de Beijing hacia la ciudad y me encontré con el tráfico muy fuerte entrando a Beijing domingos por la tarde, no a una cosa similar locura en Santiago. Entonces, en ese sentido, tenemos que entrar a esa etapa de proyectos conjuntos y de inversiones conjuntas. Yo veo eso como un elemento central de lo que se ha denominado esta asociación estratégica entre Chile y China. Bueno, Chile es el segundo receptor de inversiones extranjeras en América Latina tras Brasil. China es el primer socio comercial. Y en 2013, el año pasado, el comercio bilateral alcanzó 36.500 millones de dólares. Pero son las cifras chinas. Esas son las cifras chinas. Las cifras no son 33.000. La verdad es que es una diferencia marginal, la diferencia contable. Claro, con el compromiso de verificarlo, está más de 30.000. Es una cifra importante. Entonces, sin embargo, las inversiones chinas ven a sumar un 2%. Y en concordancia con la pregunta anterior, ¿qué acciones deben ser adoptadas para mejorar esta situación? Sí, a ver, varias personas me han preguntado por qué este desfase entre el alto volumen comercial y la relativamente baja inversión china en Chile. Y uno puede especular un poco sobre las razones para ello. Mi propia perspectiva es que hay un tema que puede parecer estructural, pero yo creo que no lo es. Yo creo que es más bien coyuntural y que puede ser superado. Y el siguiente, la economía chilena es una economía de mercado que funciona como tal. Y esto significa que nosotros no hacemos lo que es común en otros países. Y me parece muy bien, son distintos estilos. No estoy diciendo que uno sea mejor que el otro. Pero el estilo nuestro no es llevar a cabo proyectos de inversión vía acuerdos de gobierno a gobierno. El sistema que nosotros tenemos en una economía de mercado es que los proyectos de inversión que existen se licitan. Y luego el mejor postor es el que sello del proyecto. Eso es algo que hasta ahora a algunas empresas chinas no les ha acomodado. Y que han preferido acuerdos de gobierno a gobierno. Yo creo que eso explica en parte la razón para esta situación. Porque la verdad es que Chile ofrece muchas y muy buenas oportunidades de inversión. Bueno, conversando con empresarios y con ejecutivos chinos, sin embargo, me he dado cuenta que eso está cambiando. Y que hoy en día cada vez más empresas chinas están participando en licitaciones internacionales. Las empresas chinas son muy competitivas. No hay razón por la cual no puedan llevarse estos contratos. Ubiquémonos, por favor, un poco en APEC. ¿Qué significa para Chile este foro? Como decimos por ahí. Sí, por supuesto. Bueno, Chile, como dije, se dio cuenta muy temprano la importancia de APEC cuando APEC recién había surgido. Y cuando era todavía un ente mucho menos conocido de lo que es hoy. Ingresó a APEC el año 94. Y desde entonces hemos trabajado muy estrechamente con APEC para promover el libre comercio a través del Asia Pacífico. Chile hizo de anfitrión de la Cumbra APEC el año 2004, cuando yo estaba en India. Y va a seguir, sigue impulsando APEC en forma muy activa. Yo he tenido la suerte de participar en varias reuniones de APEC. Estuve en la reunión ministerial de APEC sobre temas pesqueros y marítimos, que se realizó en la muy bella localidad de Xiamen hace unos días. Y la verdad es que me permitió a mí visitar esa isla tan bonita y tan atractiva y tan próspera. Y participar como jefe de delegación en las deliberaciones sobre este tema. Como dije la semana pasada, participé en la reunión del PEC, que es el brazo académico de APEC, que presentó una ponencia aquí en Beijing. Nuestra presidenta va a participar, ella siempre le ha traído la mayor importancia a APEC, en la cumbre que va a tener lugar acá en noviembre. De manera que nosotros creemos que APEC es un ente muy relevante. La cumbre de APEC de jefes de Estado y de gobierno es una de las grandes cumbres del mundo, cada año atendida por la cual participan algunos de los principales líderes del mundo. Y esperamos que esta cumbre en particular, la de Beijing, le dé un nuevo impulso al libre comercio en la región hacia Pacífico. Bueno, APEC se realizará, como todos los años, alrededor de las 21 economías en Chile el año 2019. Sé que es un poco prematuro conversar sobre eso, pero en todo caso, Chile es un país siempre que está... Mirando hacia adelante. Mirando hacia adelante y trabajando contigo. Sí, no, yo no me atrevería a especular sobre eso, eso sería desde luego ya con otro gobierno, no solo dentro de varios años, sino que con otro gobierno. Harold Wilson dijo alguna vez que una semana es un tiempo muy largo en política, si es cierto por una semana, yo creo que es particularmente cierto para cinco años. En términos de que lo que a mí me gustaría que ocurriera es que tal vez para esa época ya el libre comercio sea una realidad mucho más sólida y mucho más fuerte en esta región. Y quisiera decir también que lo que estamos viendo, y por eso que yo me siento tan afortunado, de estar en China en este momento en que va a tener lugar la cumbre de APEC en noviembre, es que lo que estamos viendo, y con esto termino, lo que estamos viendo en el mundo es un traslado de los ejes de poder y los ejes de la economía política mundial que durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX estuvieron radicados en el Atlántico Norte, se están trasladando en este momento hacia el Asia Pacífico y hacia el sur global. Yo creo que esa es una tendencia que APEC tiene que asumir y actuar a corte. Vamos ahora, por favor, a la Alianza del Pacífico. Entre otros datos importantes, la sexta economía mundial, 3,5% del PI mundial, 3,0% del comercio mundial, entre otras cifras alicientes. Las proyecciones, un poco, de los expertos en América Latina hablan que será la cuarta economía que contribuirá al crecimiento mundial de la próxima década. En todo caso, quisiera conocer, por favor, su opinión. En todo caso, si esta alianza puede convertirse en una buena plataforma para entablar relaciones comerciales con China. A ver, yo creo que no cabe hablar de que la Alianza del Pacífico sirva para entablar relaciones comerciales como bloque con China. Yo no creo que eso sea el caso. Yo creo que cada uno de nuestros países tiene necesidades y prioridades un poco distintas. Yo creo que en ese sentido vincularnos con China como bloque no es algo que yo vea en el futuro inmediato, o tal vez un poco más lejano. Lo que yo sí veo es que es un grupo interesante, con economías muy dinámicas, que ofrece interesantes oportunidades a China. Yo creo que lo que sí puede ocurrir, y son actividades que nosotros estamos programando y vamos a realizar, es realizar, llevar a cabo iniciativas conjuntas sobre temas puntuales. Puede ser promoción de inversión, puede ser promoción de comercio, puede ser promoción de turismo. Y yo en ese sentido veo un campo muy interesante para los países integrantes de la Alianza para proyectarnos en China y en otros países. Me gustaría que nos brinde las últimas palabras antes de cerrar la entrevista para los oyentes de Radio Internacional de Chile. Gracias. Bueno, yo solo quisiera decir que, para mí, haber sido nombrado embajador de Chile por la presidenta Chela Bachelet, en un momento tan especial en las relaciones entre nuestros países, es un privilegio muy grande. Yo creo que lo que está pasando en China está cambiando el curso del mundo en este nuevo siglo y poder ser testigo, por una parte, de lo que pasa acá en este gran país y contribuir a reforzar y realzar las relaciones de Chile con la República Popular China es un privilegio muy especial y en eso estamos. Desde la Embajada de la República de Chile en Beijing, República Popular China, mi nombre es Erick Lavalle, gracias por su atención.